y muy buenas noches comunidad tengo un pedazo de notición que daros súper súper genial o sea me gusta me encanta de verdad que lo que se hace en la comunidad que los se hace en el canal de unos frutos tan brutales pero tan brutales o sea es de los que más satisfacción puedan dar porque mira que se avisan las cosas entonces me encanta me encanta vamos a hablar de varias cosas sobre todo que el dormir tranquilo no tiene precio y los próximos morir gráficos también que bien no tengo la lengua trabada vamos a ver por supuesto cómo está bitcoin hoy es un día especial por eso he hecho más vídeos que nunca creo que la comunidad debe estar unida estamos juntos aquí para apoyarnos esto es como 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 los 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 alcohólicos alónimos pues venga vamos todos juntos y por lo menos que la gente no lo pase tan mal porque yo sé yo a ver yo sé que mucha gente está con pérdida está con nervios está abajo para con ansiedad de verdad no pasa nada relajar o respirar hacer un que esa vibración es fantástica y vamos a seguir adelante que esto sale sí o sí ya lo veréis comenzamos bueno 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 hay que se me olvida y se me olvida a ver es que parece una tontería pero a mí esto me ayuda a vosotros no cuesta nada y bueno pues procuramos darnos los unos a los otros algo no bueno como recordaréis o creo que recordaréis espero van los más nuevos no a lo mejor no sé si habéis visto hace unos días unos cuantos días hice un vídeo sobre una gran estafa que estaban que bueno me habían escrito me habían ofrecido un dinero por pues eso unas mierdas sobre un proyecto y vamos a ponerlo por aquí porque es que esto es satisfactorio vale para papá vamos a buscar a ver lo que hay bueno gracias a dios pues yo estoy el primero de la gente que buscaba esto me encontraba es lo que tiene hacer las cosas más o menos bien y claro pues hubo por gente como es como este bueno pues no sé pues a lo mejor tampoco sabía no seguir yo creo que hay que intentar yo he cometido el error vale no no de hacer estas cosas pero bueno de no identificar correctamente un proyecto y que te den por culo vale y es lo que intentaba evitar todos estos pues eso que les da igual la gente por muchos seguidores o pocos que tengan desde igual la gente y luego y lo ponen pues han ganado un dinero si es que les han pagado cosa que lo dudo vale y bueno pues ahí ahí está pero me alegro de que miles de personas vale parece ser por lo menos algún ciento se ha liberado se ha liberado de la de la gran estafa y que además hay un grupo de cómo decirlo de justicieros que ya les han jodido la página y les han dicho no ganes tanta pasta no tenéis tanto pobeca vale para recuperar tu site ajakas arroba jacic punto com como ellos son tantos aleros pues seguramente esta gente les habrá mandado un email habrán caído en la trampa del click etcétera etcétera y les han fulminado el site me alegro me alegro me alegro estas son las cosas que dan satisfacción había gente en el canal que decía que quiere ver un análisis tal a ver yo lo entiendo es que estas cosas son muy importantes sobre todo para la gente nueva gente no tiene que verlo y saberlo y lo que pues oye no es que sepamos nada porque yo aquí un servidor pues tampoco es nada del otro mundo yo soy un pringao que intenta comunicar que esta oportunidad hay que sacarla adelante y que mucha gente puede ser participe de ella de una forma bastante sencilla pues oye estas cosas la verdad que es una total satisfacción bien y dicho esto gracias por cierto a tomás vargas que ha sido que me ha avisado de que la página ya se le habían fulminado y alejandro valladares que bueno pues me están pidiendo información sobre quiénes son y demás yo tengo bueno pues tengo bastante porque hice una investigación bastante completa y ahí los tengo pues bueno pues pasar esa información porque parece que hay hay contactos policiales para que les hagan lo que le tengan que hacer y ya está esta gente y si oye si el proyecto era bueno de verdad pues no le pasa nada bitcoin bitcoin pues pues de momento está haciendo dijimos que iba a hacer un movimiento hacia arriba hacia abajo apoyarse luego tendrá que venir más o menos esta zona es lo que yo creo y vale una vez que coja un poquito de gas y posiblemente volver a tocar esta zona vamos a ver en cuánto tiempo lo hace de qué forma lo hace no sé si lo hace el fin de semana de momento de momento vamos a ver por aquí porque yo quería ver veis s p 500 00 como está está en el punto sanmiguel vale se ha reseteado ya tenemos una muy buena vela aquí del 144 un 1 igual que dijimos que tres días bajando son chunguillos pues un día hacia arriba de 144 es muy bueno tenemos hace 10 minutos ya el reset o sea que bueno de momento vamos a ver cómo como tira a ver si ayudan un poquito en nueva york no ha ayudado demasiado ya tres días ha seguido bajando entonces bueno vamos a ver qué pasa después y nasdaq pues bien nasdaq vimos que la apertura no sé si lo habéis visto pero es la apertura está como por aquí en 166 una cosa así al final pues bueno ahí ha ido intentando están intentando empujar recuperando estas medias y a ver si mañana tiene una una no sé una buena pero bueno fijaros él el post se ha ido abajo pero bueno no sé ya veremos también está influido por la bolsa de nueva york pero a ver si mañana hay un poco de suerte y este gap que hay aquí llega arriba se cierra y empieza a haber algo ya veremos no controlamos los mercados no sabemos los mercados que le pasan igual que unos cuantos gatos y este es un poco cabrón 7 es un persa gris mayor bueno que se está pegando con otro oye oye déjate de hombre joder que gato está intentando chingar a otro que más joven y el otro se mosquea se enfada está zumbado estos gatos creo que tiene tener bichos en casa perdonar por la por el quebranto que hemos tenido un segundo aquí con los bichos vale bitcoin donde está este este es el que estábamos siguiendo si este es el nuestro que a ver yo tengo por un lado de la parte de futuros tengo por otro lado tenemos una vela de diario que ha estado muy bonita por la mañana luego se ha puesto tonta y está ahí como diciendo que hago que hago vale de momento no es fea vale por momento se pone más fe y por momento se pone más bonita el volumen muy bien vale una de las cosas que estábamos reclamando recordáis cuando yo insisto mucho vale porque jope yo he dicho a lo largo vale después acordáis esta subida que yo dije en esta zona yo creo que la buena porque porque el volumen aquí termina de subir y a partir de aquí empieza el porta pum reclamó más volumen y parece que bueno parece que esta semana podemos empezar a tener otra subida y que bueno pues hayamos terminado esa baja de volumen y empiece a ver un poquito más interés en bitcoin pero claro tanta pasta tanto dinero que está yendo a las altcoins es normal que bitcoin esté así vale y una cosa que os quería decir de estar en comunidad los comentarios la verdad que muchísimas gracias porque una de las cosas que más ayudas es eso yo os contesto a todos ya veis que yo contesto a todo el mundo sea me hagan un comentario positivo o me hagan un comentario negativo acepto todo tipo de críticas y de ayudas evidentemente y no me importa si me haces un comentario negativo me pones un no me gusta y lo puedo entender porque no tengo por qué gustarle a todo el mundo no me gustó ni yo me miré al espejo y digo madre mía o sea que a partir de ahí pero sí que hay una cosa que quería comentar si es que dormir tranquilo no tiene precio no tiene precio entonces por un lado quería decir los que habéis comprado bitcoin en mercado spot el mercado spot es el normal entras en una exchange tú compras bitcoin a un precio y sky bitcoin de verdad no tengas pena no tengas ni la más mínima yo sé que es difícil vale porque al principio eres nuevo acabar de entrar en este mercado mucha gente en contra el acceso del bitcoin donde te has metido tal papá y bueno ya verás tú en criptomonedas vas a perder tu dinero y encima resulta pues que has metido un ahorro que tenías un pellizco de dinero especial no metáis dinero que necesitéis jamás metáis dinero que necesitáis nunca pidáis prestado para meter dinero vale estas dos cosas son súper importantes nunca trabajéis con dinero de la familia esto es importantísimo porque empiezas a recibir presiones empiezas a recibir estrés cometes errores os lo digo por experiencia o sea no lo digo por porque bueno voy a soltarles aquí una charla y ya está pero es que es súper importante de verdad lo que a mí me gustaría es transmitiros a sobre todo los que estáis en mercado spot yo creo que ahora mismo en futuros pues estáis pocos los que de alguna forma conocéis un poquito más el mercado y bueno ya hablaremos largo y tendido si estáis en mercado spot no pongáis stop los porque os va a liquidar va a fulminar va a coger va a coger el stop vais a perder dinero y luego se va para arriba o se va a ir para abajo depende de cómo estéis vale pero normalmente para bajar os va a ejecutar el stop o saca del mercado y estira para arriba el valor que estéis eso ya veremos cómo poner voy a hacer un programa específico de cómo poner un stop si queréis trabajar con stop yo no trabajo con esto vale pero bueno yo estoy todo el día delante de la pantalla procuro estar lo mínimo posible antes estaba mucho más y a medida que pasa el tiempo estoy menos porque teniendo una estrategia tiene una forma hacer las cosas clara no necesita estar más pero bueno como tengo alumnos que tender hay que estar un poco al día por ejemplo un día como he estado bastante delante de la pantalla para vosotros para intentar ver un poco cuál es el camino que podemos a ver si voy a tocar los 50.000 y bueno pues os va dejando más tranquilos pero de verdad los que estéis en mercado spot estar muy tranquilos relajaros olvidaros de verdad yo sé que es difícil pero olvidar de que tenéis ahí bitcoin dejar de mirar la aplicación del teléfono si estás en mercado spot para qué narices quieres la app en el teléfono trabajar desde el computador o el ordenador yo sé que es de verdad no os entiendo perfectamente pero si hacéis eso vais a ganar en salud un montón y vais a ver cómo eso pues que habéis joder que es jodido que muchas veces ahorrar un dinero o utilizar un dinero que tienes ahí ahorrado de lo que sea es complicado es compromiso es pero vais a ver como si lo dejáis correr tranquilamente estando en spot va a hacer pan 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 y diréis ahí va ya me acuerdo del día que que no nos dijo respira que luego quería jugar pues ya iremos viendo vale tenemos el canal privado en el cual vamos viendo venga yo os voy a ayudar a quien me pide ayuda yo lo voy a ayudar evidentemente tengo un canal privado y al que tengo que responder que es a ver el que me da algo yo le doy algo esto es un al final es un intercambio es un trade bueno dice un comercio pero que si alguien me pide un consejo yo no doy consejos cada uno hace lo que tiene que hacer yo lo que doy es información para que cada uno pueda tomar decisiones y procurar que sean pues lo más adecuadas a lo que cada uno busca pero el problema es que cuando tú inviertes un dinero que necesitas estás perdiendo el equilibrio entre lo que quieres y lo que necesitas porque si lo que quieres lo necesitas para comer pues mal rollo o lo necesitas para una cosa un compromiso en un corto plazo de tiempo porque a lo mejor te quedas enganchado un mes pero no pasa nada si a lo mejor tienes mil dólares y dentro de un mes vas a tener mil doscientos hoy no puedes esperar un mes digo eh son 30 ciclos un ciclo de 30 numeritos de 30 belitas de estas tampoco es nada de otro mundo a los que ya sabemos cómo funciona el mercado estamos acostumbrados a eso pero de verdad que y luego no asumir riesgos que no valgan la pena tienes que poner una balanza lo que vale la pena y lo que no vale la pena no voy a asumir un riesgo a lo mejor importante y jugármela demasiado sin llegar a un punto por no esperar por cinco dólares a lo mejor por seis ya veremos pero bueno yo creo que más o menos me entendí lo que os quiero decir vale que miréis bien los porcentajes al final todo es un porcentaje y he hecho un ejercicio con los con los miembros del canal y os voy a enseñar algo bueno a ver si me deja no voy a enseñaros las señales tampoco quiero a ver si tengo un compromiso con con mi gente bueno todos soy mi gente vale unos miembros del canal de otros no pero todos soy mi gente yo lo considero así somos una comunidad y estamos para ayudarnos entonces quiero que veáis esto porque bueno a lo mejor no pero a lo mejor os resulta interesante esto no es aquí pero yo creo que sí que es interesante vale aquí está vamos a poner el excel bueno este es el excel donde pues vamos a apuntando nuestras operaciones los que tenemos aquí veis que tenemos el pico interés de ti dios dólar al coins las operaciones de al coins y esto es una pestaña que hice para que veáis el potencial que tenéis una cartera de mil euros con un beneficio del 10 por ciento mensual acumulando el beneficio al final de un año de 12 meses 12 meses 12 semanas 12 ciclos de 15 días 12 no sé cada uno como pueda ganar ese 10 por ciento son 2853 casi triplicas tu cartera si ya estáis un poquito experimentado haces trading en condiciones y tal y vas sacando 20 por ciento mensual de mil pavos son 7430 se hecho un por siete y medio en 12 meses yo no lo sé no sé cuántos negocios o cuántos tal haciendo tampoco demasiado tiempo trabajamos una hora al día puede hacer esto evidentemente tienes un estrés tienes una presión y necesitas unos conocimientos vale pero decime un negocio que no sea una estafa sin hacer nada que te haga esto vale no lo hay entonces ser conscientes y tener paciencia vale porque un mes tu mesa haces tu 10 o 20 por ciento empiezas a sumar y empiezas a sumar para al mes siguiente para mantener esa paciencia imaginaros una cuenta de 10.000 son 75.000 casi si no tienes 12 meses o 12 ciclos del tiempo que sea para llegar a esto para llegar a esto de verdad quítate en medio del mercado vale paciencia me da igual que sea un 10 que sea un 5 para gente que sea un 8 pero veis el poder que tiene creo que es lo que yo os quiero comunicar aparte de la tranquilidad sobre todo para que sea que es que eso que es un sufrimiento es un dolor de cabeza son nervios el corazón se te vuelca mil sensaciones tener un poquito de paciencia y todo llega aunque venga abajo y luego suba luego va a subir fijaros la gente que compró aquí la gente compró aquí 20.000 empezó diciembre el 17 bueno no pasa nada seguro que en diciembre del 18 con esta mente vil guau bueno no pasa nada vamos a esperar venga 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 que llegamos que llegamos y finalmente bingo no solamente han llegado sino que ha hecho un por tres y esto pasa que ahora hay que esperar un poquito pues bueno son los ciclos que hay que esperar que pero no pasa absolutamente nada solo tiempo ahora si no lo tienes es porque estás metiendo algo que no debes nada más bien luego los quería decir a ver yo tengo una forma de expresarme y yo llamo a cada cosa por su nombre yo soy así si a alguien le molesta lo siento vale pero bueno es mi forma de expresarme mi forma de hablar y si a veces digo el bezo ya o digo tal pues bueno pues me sale me sale así no es que sea un mal hablado vale me adapto a cada circunstancia pero aquí estoy a mi aire entiendo que estoy rodeado con gente que habla mi idioma que nos une más cosas que las que nos desunen y que vamos todos a una como en fuente de junas entonces pues yo hablo así espero que que a nadie le moleste no 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 nadie me ha dicho nada vale pero bueno una vez me dijo una pero bueno eso es porque viene de parte de otro canal a fastidiarme un poquito y yo creo que ya no anda por ahí y se anda por ahí pues pues es porque le gustó de alguna forma pero pero nada más no yo simplemente soy así no quiero ni ofender a nadie ni nada vale de vez en cuando lo digo pero pero ya está simplemente para que la gente no va a que entrar en el canal que no se sorprenda si digo una burrada porque de vez en cuando resulta alguna burrada bien dicho esto lo que hemos dicho es que bitcoin de momento no ha pasado nada a lo largo del día hemos hemos tenido esta baja un poquito de bajada tal se ha estabilizado un poquito por así decirlo en el rango horario el movimiento sigue exactamente igual estamos a lo tonto vale seguirá desgastándonos no sabemos si de momento fijaros una una de las cosas que hemos pasado la la lima 20 una vez que la perdemos y la 30 lo que empieza a hacer es intentar ir a por ella una dos veces tres veces cuatro veces es posible que a o en esta o en la siguiente vaya a pasarlas vale atentos a la zona de 53 personalmente no es una recomendación pero lo que qué voy a hacer yo estoy estando estoy en beneficios vale ahora mismo estoy en beneficios pero cuando llegue a esta zona venderé la mitad por qué y os lo voy a explicar vale para que yo hago trading vale no hago holding esto no es para los holders vale los que tenéis dinero más arriba más arriba tenéis que esperar punto no pasa nada pero dentro de lo que va a pasar vale hay varias opciones entonces por eso digo que hay que tener una estrategia para cada cosa que pase yo no digo por el arte de vivir lo que no va a subir hasta aquí o puede bajar hasta allí o hace esto hace lo otro coño ya sabemos que va a subir o va a bajar eso ya lo sabemos todos pero dentro de lo que puede hacer tienes que tener una estrategia para los dos lados cuál es mi estrategia que yo lo voy a explicar a corazón abierto vale en este caso no voy a decir lo que tengo detrás y el respaldo que hay pero eso es para mis alumnos nada más lo siento pero qué hago yo tengo beneficios vale sube hasta aquí vendo la mitad qué pasa si resulta el que va que hace lo que yo creo que va a hacer que es caer aunque me caiga y pierda un poquito cuando llegue a la zona que yo creo que voy a comprar compro mi posición mejora y cuando vuelvo otra vez al ataque hostis ya sabéis no mucho más beneficio vale ese es el punto número uno ahora bien si llega aquí lo pasa y se viene hasta aquí ese otro 50% que yo he dejado va a correr va a correr con lo cual tendré más beneficio y llegará al punto que yo crea que puede rebotar al red hacia abajo y lo venderé ahora mismo no lo sé si lo supiera o lo diría pero no lo sé vale no tengo ni idea de en qué punto puedo comprar y vender no tengo ni idea es más es que no lo sé no sé en qué punto puedo comprar y vender no digo nada bien eso es para el cagatrading holding no holding podemos buscar un punto a ver si soy holding no puedo buscar un punto voy a esperar a que llegue a 100.000 o a 200.000 ahora bien si quiero hacer trading de largo plazo vale pues bueno podemos aprender a buscar zonas de techo y zonas en las que comprar y vender pues con cierta comodidad y sacar un un pellizco pero eso se hace con una parte de la cartera nada más es decir si yo tengo por ejemplo mil dólares vale pues puedo coger 80 800 perdón en hold y 20 y 200 80% 20% para trading la ley de Pareto ¿no? ¿a alguien le suena? bueno pues algo así entonces y funciona pues funciona haciendo las cosas bien no haciendo el cabra loca vale pero ahora me diréis ya ya pero es que hay una tercera opción que no nos estás tomando el pelo porque y si donde está tira para abajo ¿qué pasa? pues si donde está tira para abajo para eso siempre digo que hay que tener un liquidez hay que tener liquidez es decir si yo del 20% de mi cartera que voy a utilizar para trading meto el 20% ese 20% lo meto en una operación estoy zumbado estoy perdido entonces tengo que tener provisión porque si baja poder comprar más abajo y eso dice jo es que me he quedado pillado ya porque ha metido más de lo que debías por eso es importante informarse y formarse aprender un poquito y sobre todo controlarse ya vale yo sé que muchas veces es difícil y sobre todo cuando hay necesidades cuando hay necesidades que cubrir es complicado pero oye apretar un poquito los dientes y para adelante para adelante preguntar preguntar y preguntar muchas veces en el canal privado joder perdonad que hagas una pregunta tonta no eso es en el público de Telegram preguntar que haga una pregunta tonta no perdona de verdad la pregunta más tonta es la que no se hace de verdad es en serio quién es a ver estoy ya aquí viendo el canal de Telegram y no me acuerdo tiene como apellido italiano pero no sé si es de Argentina así un saludo a toda la gente del otro lado del charco que a ver para una cosa me desenvide y para otra no las cosas como sí pero bueno a ver que veo yo por aquí una cosa muy rara el precio de Bitcoin cae a 46.000 dólares al poco de tiempo de conocerse que Binance está bajo investigación de Estados Unidos Binance llevan bajo investigación de Estados Unidos ni se sabe no se saltéis por esas cosas porque no ha bajado a 46 al poco de conocerse o sea no que no se vuelva la gente loca porque no eso no tiene nada que ver como ya he explicado el análisis de esta caída estaba hecho y estaba dicho antes de que Elon Musk dijera nada y lo único que Elon Musk ha hecho ha sido esta mecha ¿vale? y ahora de lo de Binance que ha hecho a lo mejor esta mechita da igual ya está otra vez para arriba o sea no son de verdad no son cosas que sean importantes bueno pues lo que os digo preguntar preguntar porque para eso está hacemos una comunidad para ayudarnos todos que por cierto somos poquitos somos lo de siempre pocos pero cojonuros es lo que decimos ¿no? 127 127 personas de las cuales pues hay un porcentaje importante hay gente que sabe mucho yo la verdad es que me sorprendo gratamente la verdad muy bien hay gente que sabe mucho que aporta mucho entre todos yo creo que más o menos se intenta se intenta aportar y tener un buen ambiente de vez en cuando a ver es como todo el cariño hace el roce hace el cariño y el cariño pues de vez en cuando hace discutir pero procuramos calmarnos digo yo lo suyo pero bien bien la verdad es que muy bien muy gente buena gente es lo importante al fin y al cabo y os invito a todos al canal de Telegram por supuesto tenéis aquí debajo el link y sin más no me habéis pedido ningún análisis de ninguna cripto mañana os recuerdo que estamos en Twitch no sé si habrá algo para hacer a lo largo del día un vídeo si algo ya pasa algo pues bueno estaré intentando en estos días raros estar con la comunidad que es como debemos estar y bueno el título es en honor a Metal Stoken Ultra Tumba ya sabéis a ver yo creo que los que son más ya sabéis que es por los títulos de Resident Evil cuando hice el apocalipsis el otro día del mask Apocalipsis Max era por el Apocalipsis Now pero con con el apocalipsis de Resident Evil del 2004 y ahora vamos a 2010 Ultra Tumba nacimiento de Bitcoin pues venga ese año pues este episodio lo directoramos Ultra Tumba porque nos hemos Ultra Tumba a Metal Token Metals Token y bueno pues parece ser que hay unos justicieros como los payasos los justicieros pues hay les han jodido y me alegro porque bueno menos gente que va a caer en las garras de un de un payase de este tipo bueno creo esperate me había dicho o había visto bueno Cardano está Cardano está exultante quizás esto lo tenía que haber dicho en directo a lo mejor mañana me da por hacer un directo y luego hacer otro en Twitch bueno ya veremos ya veremos no pero bueno el del Twitch es que tengo que cumplir con Twitch también Ethereum Ethereum Bitcoin vale es que ha habido ha habido por ahí comentario vale entonces ha perdido el adema esto es una hora te pasa aquí una especie de hombro cabeza un hombro que parece parece estar formándose vale en una hora puede ser de momento lo que pasa es que hemos perdido esto que era una resistencia pasa a ser soporte se ha perdido se ha intentado recuperar se vuelve a perder con lo cual donde vamos al mínimo anterior mínimo anterior inmediato es este este y este de aquí vamos a ver tenemos cruce ya en nuestro skid rojo a ver en 4 horas como lo vemos nuestra línea de media se ha puesto roja con lo cual a ver si pierde la EMA 20 estarán muy atentos en 4 horas porque si pierde la EMA 20 se vendrá a buscar seguramente la 50 el precio y serán buenas oportunidades esta zona que tenemos marcada es 69 0.69 es muy buena para entrar en en Ethereum contra el Bitcoin y ya sabéis si Bitcoin está abajo está un poquito tal pues los cruces contra Bitcoin hay que buscar los son los que hay que buscar ahora cuando Bitcoin baja bruscamente arrastra a todas eso ya lo sabemos pero cuando para es el momento es el momento de plus esas rebajas comprarlas en en pares de las principales vale no de las KK coins esas que hay por ahí y enfrentarnos contra el par Bitcoin al revés cuando el Bitcoin sube lo que nos tenemos que enfrentar es con el par dólar más o menos para que más o menos vayáis viendo y vayáis cogiendo un poquito de que va de que va esto más o menos a día de hoy yo tampoco lo entiendo las cosas como son yo sé yo sé menos que muchos de vosotros estoy seguro de los que estáis al otro lado segurísimo y bueno poco más que acompañarnos un rato porque no es que no ha pasado nada es que no ha pasado absolutamente nada yo no he dado ninguna señal vale bueno he dado una miento que con un poquito de paciencia se hará ¿por qué? porque con el río tan revuelto tienes que estar bastante seguro de que en caso de que esa señal se dé la vuelta tengas mucha facilidad para que luego rebote y pegue un buen pepinazo vale bueno bueno al menos el objetivo que tenemos en cada señal que es un yo me marco un mínimo siempre a intentar sacar en cada en cada señal que damos por cierto ves que estos días he estado hablando de bueno todas estas que os he estado hablando pues ahí están me gusta mucho el sol parece que no quiere perder esta línea de momento está ahí que ha bajado pero está a la línea tampoco que esté tirada perfectamente porque ya sabéis que yo se dibujo dibujo poco pero bueno más o menos a mí me parece espectacular y cuando haga un pico de este tipo que ya está intentando crearlo no digo nada ¿vale? estelar como me gusta estelar que bien está haciendo lo que debe de hacer una cripto que se precie el canal tetita que ya lo sobrepasamos pues ahora estamos haciendo de soporte esta zona ¿vale? entonces ¿qué pasa? que cualquier toque a esta zona es entrada vamos a ver si nos da un porcentaje decente y o si lo pierde pues ya sabéis si lo pierde ¿a dónde va? pero está muy desgastada no me desgastada me refiero que está en un punto rico rico ¿vale? más tenemos uno y dos suelos posiblemente a esta línea que tenemos aquí la pueda romper ya veremos ¿qué más tenemos? bueno Doge es que lo de Doge yo como sigo sin explicármelo madre mía pero bueno no me voy a enrollar más solamente un mensaje de tranquilidad de unidad y que pues si necesitáis algo que es cosa un servidor está aquí el canal de Telegram está disponible para todos cualquier persona que quiera compartir algo y que quiera formar parte de una comunidad potente potente no en cantidad sino en calidad pues ahí lo tiene no digo más si algo tenéis lo decís como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe no lo decís 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 no lo decís